Al ritmo de mariachis, Canal 12 y Radio Sonora celebraron en grande a mamá, entregando diversos premios a fieles televidentes que participaron en la rifa que estaba realizando la revista Buenos Días Nicaragua. Agradezco mucho a Canal 12, a Radio Sonora, Buenos Días Nicaragua y a Chocolat por este grandioso premio que me acaban de dar para dárselo a mi linda madrecita. Bendiciones a todos. Gracias. Le agradezco a Canal 12 y al patrocinador San Luis, Mochila San Luis, por este premio tan bonito que me dieron. A Canal 12 y a todos los patrocinadores que hicieron posible por darles este obsequio el Día de las Mamás. Muy agradecida con ellos y con Diosito también por ser bendecida. Esto es una bendición de Dios y un saludo a todas las mamacitas del Canal 12. Gracias a Sol Maña por premiarnos el Día de las Madres y al Canal 12 que siempre lo miramos en la mano en la revista Buenos Días Nicaragua. Bueno, le doy un saludo a todos los patrocinadores, al Canal 12 y en especial a Frijoles Blandito que hace posible premiar a todas las madres nicaragüenses en su día. Bueno, le agradezco a los patrocinadores Blandito y a Canal 12 por poder premiar a todas las madres nicaragüenses y feliz Día de las Madres a todas las madres de Nicaragua. Muy agradecida por Canal 12, a mi esposo que fue el que metió la cartita con ayuda de mi hija y pues doy gracias a Dios por ver salido favorecida y a todos los patrocinadores que apoyaron esta gran obra para las madres. Bueno, los que no tenemos, pues ya salimos premiadas para el Día de las Madres y pues felicidades a todas las madrecitas nicaragüenses y a las del Canal 12 también y pues muy bendecida pues en este día por ser Día de las Madres. Más de 80 personas fueron los afortunados ganadores de los diversos premios que Canal 12 y Radio Sonora estaban entregando en la dinámica que estaba realizando la revista Buenos Días Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.